Loki, la próxima serie del MCU, llegará a Disney Plus el 11 de junio de 2021. Esto significa que debutará poco después de la finalización de The Falcon and the Winter Soldier, y antes de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rigs. Y es que tras desaparecer con el tercer acto, en uno de los planos temporales de los Vengadores Endgame, Loki viaja a un misterioso lugar donde empezará nuevas aventuras, tan peligrosas como alocadas. Y es que al parecer, acabará bajo la tutela de una organización llamada TVA, encargada de vigilar los desajustes temporales del universo. A partir de aquí, Loki parece que se embarcará en una serie de viajes sorprendentes y enigmáticos. Además de Hiddleston, el show es protagonizado por Gugu en Bataró, Sofía Di Martino, Wunmi Musaku, Jamie Alexander, Sasha Lane, Richard E. Grant y Owen Wilson. Disney Plus presenta Soy Luna, el último concierto. Un cierre de gira inolvidable junto a los protagonistas de la serie éxito de Disney Channel. Soy Luna marcó una época inolvidable para muchas chicas y chicos de todo el mundo. Si fuiste a uno de sus conciertos o vibraste con cada episodio de la serie, no te pierdas el especial que cerró una etapa. El último show, la última actuación, el último encuentro. A lo largo de tres temporadas, la historia de Luna, Mateo, Simón, Ámbar y los demás chicos del Jam & Rother se convirtió gracias a la combinación de música, romance, drama y patinaje en un fenómeno único. En este programa especial, el elenco de Soy Luna se presenta en vivo por última vez en el mítico estadio Luna Park de Buenos Aires. Serás testigo de la intimidad del backstage y repasarás la historia de la serie desde los ensayos iniciales, los rodajes y las giras hasta esta increíble despedida. La segunda temporada de High School Musical, The Musical The Series, debutará el 14 de mayo en Disney Plus. Luego que en su primera temporada, la serie adaptará la primera película de High School Musical, la segunda entrega tomará un rumbo diferente. Llevará a escena el musical de La Bella y la Bestia. Los nuevos episodios verán a los White Cats de East High enfrentarse a la escuela rival North High para ganar un prestigioso y despiadado concurso de teatro estudiantil. Mientras se arrancan las pelucas, se ponen a prueba las lealtades y se cantan baladas. Matt Cornett, Sofía Wiley, Larry Zapperstain, Julian Lester, Dara Rini, Frankie Rodríguez, Joyce Serafini, Mark Estesir y Kate Rinders conforman el resto del elenco. Monsters at Work La serie spin-off The Monsters Inc. debutará en Disney Plus el próximo 2 de julio. La trama de la serie comenzará ligada al final de la película donde veremos cómo la planta de energía de Monstrópolis se transforma gracias al descubrimiento de Mike y Sully en el que la risa de los niños da 10 veces más energía que los gritos. Ben Feldman dará voz a Tyler Duskman, un nuevo personaje que será el principal de la historia. Él es un monstruo joven y ansioso, graduado de Monsters University, que siempre soñó ser un asustador. En esta nueva faceta descubrirá la diferencia entre el miedo y la risa. La versión en inglés contará con las voces originales de la primera película, Billy Crystal como Mike Wazowski, John Goodman como James P. Sully Sullivan, John Ratzenberger como el Yeti, y también dándole voz al nuevo personaje Bernard, el padre de Tyler, Jennifer Tilly como Cecilia May, Bob Peterson como Rose, la hermana gemela de Rose, quien fuese la secretaria y directora encubierta de la CDA dentro de la compañía. Monsters at Work Quedará marcada como la primera serie de Disney Pixar en la historia de la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!